Bueno, mientras tanto, en México, donde por cierto también le daré los detalles, pero el Banco Central subió la tasa de interés para contener la crecida en los precios. Esta mañana el presidente de México usó un video, un video musical de un grupo de los Tigres del Norte para repetir su mensaje. El mensaje que tiene para la Casa Blanca, invitar a todos los presidentes, a todos los países a la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Así se escuchó y así se vio. Con René, una que cantan con René, de calle 13. Muy bien, aquí está esto que dice para ustedes, América. Bueno, pues ahí lo tiene. El tema es mucho más serio, como usted imaginará, aunque pues el presidente quizá no lo quiera reconocer. Pero es que el presidente López Obrador no está solo. Más gobernantes en América Latina están insistiendo en relación con esta cumbre. Que vayan todos. No importa si en Cuba hay presos políticos, no importa si en Nicaragua, por ejemplo, Daniel Ortega encerró a sus opositores, entre muchos otros, por cierto, para asegurar su reelección. Y le respaldan esta postura de López Obrador, Luis Arce, presidente en Bolivia, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, Alberto Fernández, quien dice que él sí va, pero que vayan todos los demás, Alberto Fernández de Argentina. Bueno, pues ahora vamos a analizar este tema con el ex canciller Jorge Castañeda, ex canciller de México. Qué gusto saludarte. Pues no sé qué decirte, por dónde empezar, porque lo que pareciera es que hay mucho en juego, incluso para la administración Biden. Bueno, yo en primer lugar hay que definir bien los términos del dilema, Gaby. La cumbre de las Américas, aunque la construye, la inventa el presidente Clinton en 1994 como una iniciativa no directamente vinculada a la organización de estados americanos, si de alguna forma ha estado conectada con la OEA. En realidad son los países de la OEA quienes han acudido siempre a la cumbre con algunas excepciones. Resulta, Cuba no solo no es miembro de la OEA, sino cuando fue invitada de nuevo en 2010, dijo que no. Venezuela, el gobierno que reconoce la OEA es el de Juan Guaidó, no el de Nicolás Maduro. Y Nicaragua se retiró de la OEA hace un año y ahora pocos días, incluso expropió la residencia, la oficina de la OEA en Managua. Entonces, en un sentido estricto, si vemos esta cumbre como una cumbre vinculada a la OEA, pues es bastante lógico que estos tres países no sean invitados. Ahora, olvidémonos de la OEA, veamos simplemente qué hace el anfitrión. Pues el anfitrión, si es una reunión que no tiene que ver con una organización, pues el anfitrión invita a quien quiera, por definición. Y el anfitrión no quiere invitar a estos tres países que, según el subsecretario Nichols del gobierno de Biden, no respetan la Carta Democrática Interamericana. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero es un razonamiento lógico. Entonces, esta idea de que vayan todos, pues es un poquito ingenua, un poquito infantil de parte de López Obrador, de los cubanos desde luego, y ahora del presidente Luis Arce de Bolivia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Biden no va a invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Nicolás Maduro. Es un hecho por razones de política interna, por razones de principio. Cada quien puede escoger la explicación que prefiera, pero es obvio que no los va a invitar. Entonces, la pregunta es si algunos van, aunque no invite a los cubanos, porque el tema fundamental es Cuba, a Nicaragua y Venezuela, a nadie le interesa demasiado. Y bueno, el presidente López Obrador ha decidido que si no invitan a Cuba, él no va, pues él tiene todo el derecho de hacerlo, pero también eso lo coloca en una cierta posición, Gaby. Ahora, ¿qué tan importante es que no vayan cuando hablas? En el contexto de la OEA siempre queda muy claro, pero como tú dices, siempre pensamos, el presidente de México no está informado o bien informado o no le informan cuál es el contexto, pero ni le ha importado al presidente y tampoco quizá lo tienen en cuenta otros que están con él en esta petición, Jorge. Entonces, de no acudir estos mandatarios, ¿qué representa el evento de la Cumbre de las Américas? ¿No pasa nada para Joe Biden en su relación con la región o qué dices tú? No, sí pasa. Yo creo que es un golpe importante para Biden que no vaya el presidente de México. Y por cierto, igual de importante o más importante, que no vaya el presidente Bolsonaro de Brasil. Por razones desde luego que no tienen nada que ver con Cuba, tienen que ver con el deseo del presidente Bolsonaro de tener una reunión bilateral con el presidente Biden antes o después de la cumbre y la renuencia del presidente Biden de tener esa reunión bilateral, sacarse la foto con Bolsonaro. Pero por las razones que sean, Bolsonaro tampoco parece que vaya a ir. Entonces, en efecto, es una cumbre fallida porque se hace una cumbre de las Américas y no va a Brasil y no va a México, pues sí es grave. Lo de Bolivia, pues bueno, ni modo, pues no van los bolivianos. Lástima, pero bueno, no sé, no es el fin del mundo. Yo creo que el presidente Fernández de Argentina sí va a ir, dijo que le parece que deben invitar a todos, pero que él pensaba ir y yo me imagino que Gabriel Boris de Chile también va a ir. Entonces van a ir algunos, pero es una cumbre fallida si no están México y Brasil. Por las razones que sean, no importa. ¿Eso afecta al presidente Biden internamente? Lo dudo. Pero ahorita con la guerra de Ucrania, con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que quienes asistan o no a la cumbre de Los Ángeles es lo de menos para la política interna norteamericana. Para la relación de Estados Unidos con América Latina, pues sí es un poco un fracaso del presidente Biden, pero un fracaso previsto, un fracaso anunciado. Él sabía y los funcionarios norteamericanos sabían hace muchos meses que estaba el dilema de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y sabían también o debían haber sabido que habría algunos países, en particular México, López Obrador, que si Cuba no iba, ellos no irían. ¿Por qué? Bueno, porque López Obrador es muy amigo de Cuba, es un aliado de Cuba. Y si López Obrador tiene que escoger entre Cuba y Estados Unidos en cuanto a simpatía, cercanía, su corazón, digamos, escoge a Cuba. No, yo creo que no es una sorpresa para nadie. Porque esto debió haberlo sabido el presidente Biden hace tiempo y no actuó en consecuencia. Pues entonces será una crónica de un fracaso anunciado por todas las señales que ya teníamos enfrente. Jorge Castañeda solo agregaría para precisar que nosotros estamos buscando que se confirme esto que Reuters ha dicho, que es posible que Bolsonaro tampoco acuda, como dice Jorge, por razones muy distintas. Gracias, Jorge. Gusto saludarte. Nada que ver. Igualmente, Gaby, un abrazo.